Música Vamos en la guardia de Galicia Eso es O Agarda ¿No? ¿A Agarda? ¿A Agarda? Que sí El peregrino ahí, ¿no? Sí Llevamos aquí ya varios días por Galicia Hemos estado, bueno, pues Viendo a unos amigos Y hoy, pues Hemos bajado hasta la guardia Para empezar Desde abajo Desde el sur A recorrer Galicia Que es lo que queremos hacer ahora Allá atrás hemos dejado A Charly A la parcaíta Fresquito, fresquito Llevamos unos días con bastante fresquito en Galicia Lo mismo que en los primeros días Hizo calor Pero luego ya enseguida Ha vuelto todo a su ser A Galicia Buen tiempo de verano No sé el aire que hace Viene airecito Y fresquito, ¿eh? Mirad los pelos de María Como se mueven Sí, sí Y yo, vamos Casi, casi Voy a ir a por una chaqueta Y hace fresquito Pero, mirad Ahí hay gente en la playa Y bañándose las cosas Bueno, hace un año Estábamos por la zona de De Noruega De las Lofoten De las Lofoten La gente allí también Bañándose Y nosotros con Bueno, aquí no estamos con abrigos Pero Allí sí Estábamos con abrigos La gente bañándose Y fijaros La verdad es que no hay mucho, ¿eh? Que esto no es Esto no es venidor Pero El aire viene fresquito O sea, viene un aire maravilloso Para estar Sin pasar calor Pero Vuela a mejillón Mejillón ¿Y a qué más? Y a mar Y a mar Que vuela a mejillón Y ya ¿Y no vuela a percibes? También, también También vuela a percibes ¿Verdad? También, también Hace un año Estaba yo pescando Por allí Por Por Noruega Está la playa De Fedorento Pequenita Pero Sale directamente al mar Ahí ¿Qué serán? Fijaos la cantidad De Esos que son Son Grandecitos Y mira Qué grandes Desde allí Desde el fondo Del parking Sale este camino Hay una carretera Que va a pasear El pueblo Y este camino Que va bordeando Por la costa Que el camino Como podéis ver Es súper súper bonito Y dejarlo Y dejarlo Lo que haya Al final Para que también Se llegue Hacia el centro Del Pueblo Se da un poquito Más de vuelta Que yendo Por Por la carretera Pero Si bajo el polo No ves esto ¿Verdad? Ni lo oyes Que a veces Hermanos Usted sabe Si va bonito Mirarlo Oírlo O las dos cosas Bueno Las dos cosas Ya lo sabemos Claro Si te dan a elegir Entre oírlo Y solo verlo No sé Lo que hay aquí Lo lavante Y la langosta Tampoco sé Que está más rico Este es el Museo del Mar Está hecho Sobre una antigua atalaya Y No vamos a entrar Porque entre otras cosas Venimos ya con la hora Muy pegada Cuesta un euro Con cincuenta Por persona Y bueno Pues creo que dentro Se pueden ver útiles De pesca Y Bueno Pues cosas relacionadas Con el mar Mira Jesús Esto me recuerdo Cuando me preguntabas ¿Aquí qué hay que ver? ¿Las casitas de colores? Mira Casitas de colores O sea que entonces Ahora debemos ir A buscar la iglesia Eso es Pero aquí hay un puerto Qué bonito Y estas casitas de colores Son de España Eso Que molan más Y yo creo que ahí arriba Es donde vamos a subir a dormir Sí Santa Tecla Creo que se dice A lo alto Allí He visto en el Palfornay No Se llama Santa Tecla Si lo quieres decir en gallego Ya es otra cosa Y no sé cómo se dice Ah bueno Yo no sé Es que aquí ya A veces no sabes Anda que nos lo costó Un ratito Sabes si tú y con y latina Era en español O tú y con y latina Era en gallego Tú y con y latina Era en gallego Y tú y con y Y venga en español Lo que sí sé Es que en gallego La y no existe O por eso Que le buscan en Google A Cris que no somos Entonces he visto En el Palfornay Que allá arriba Hay un sitio Que hay buenas 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 puntuaciones De gente que Ha dormido Y que por lo visto Se pasa de De lujo allá arriba Pues subimos Luego ya para dormir Vamos a dormir Efectivamente Pero Pero fíjense Qué bonito Tenemos el monumento Al marinero desaparecido Tenemos aquí La placa Y ahí al fondo Pues A la familia Esperando Mirando al mar Y aquí a la derecha Tenemos la lonja De pescado Que a partir de las 4 de la tarde Es cuando llega El pescado del día Parece que se puede ver Solamente pueden participar Por supuesto Los profesionales En la subata de pescado Pero es bastante interesante Esto es la calle Concepción Arenal Y aquí Y ya tenemos la iglesia Antes teníamos La casita de colores Y ahora ya tenemos La iglesia Claro Ahora falta La plaza del pueblo ¿Será esta la plaza del pueblo? No creo No Aquí tiene pinta De que hay que subir escalones Para ver la plaza del pueblo Sí Ya me está dando fatiguita Es la iglesia de San Vieito O sea San Baltasar Que fue un profesor En el colegio Santiago Apóstol De Apasache Aguardo Aquí tenemos parte de la muralla Continúa por aquí Y aquí llegamos al consello de la guarda La plaza del encabito Mira y la policía local está allí Sí Y la oficina de turismo Aquí está todo Y a casa del consello Es aquella Y esta será la iglesia ¿No María? Sí Iglesia de Santa María Mira, está abierta Ah, mira Mira, qué bonita Seguimos callejeando Ahora Mira qué callecitas Por ahí pasan coches Acaba de bajar una moto por ahí Bueno, hombre Pero una moto es fácil Sí Depende Pero que también pasan coches Ahora la Charly Creo que no No lo intentéis Vamos a ir por aquí abajo A ver qué hay Esto se llama Transversal Malteses Mientras no lleguemos a un sitio En el que nos quedemos encerrados Ya hay que volver a subir Sí Sí, esa será la faena Yo cuando veo a estas casas Pienso Madre mía En las mudanzas Sí ¿Cómo traes aquí Un camión de mudanzas? Aquí A esta casa de aquí O cualquiera de estas ¿Dónde metes el camión? Tiene que dejar el camión en el puerto Y venir Madre mía O cuando miren Los de la tienda de muebles A través del mega sofá Que fíjate Aquí Por aquí Donde Donde metes un Aquí un camión de mudanzas Así todas las calles Arribillamos así Un montón de callejeos Claro No me quiero imaginar Ya estamos abajo Bueno, el camión Lo dejarán aquí el camión Y aquí hasta la casa Patirri Sí Y otra vez Tenemos que al puerto Y al lado Donde hemos dejado Parcada la charlie Pues mira lo que nos encontramos Hay un Antiguo lavadero Que ya no tiene nada de agua Lo habrán cortado Pero Tiene un antiguo lavadero Que El agua de aquí Iba al mar Y después de la visita Al pueblín Pues vamos a subirnos A Santa Tecla A ver si pasamos Ahí la noche Ya estamos aquí Yo la charlie Ya falta poquito Para la puesta de sol Estamos subiendo Al monte de Santa Tecla La verdad que la carretera Es súper bonita Y Desde arriba Yo espero ver Una puesta de sol Espectacular Ahora lo curioso es que ahí arriba Hay una nube No hay una nube Hay vistas Espectacular Hay una vista preciosa Y ahora la tengo yo aquí Qué bonita Es que Galicia es muy bonita Y España es muy bonita ¿Verdad Jesús? Ya ves Y 20 graditos Hoy 14 de agosto Cuando se está asfixiando Media España ¿Verdad Jesús? Claro Es que aquí no se ve La puesta de sol Porque mira Porque aquí no se ve nada No Fíjate Qué curioso Mirad cómo está aquí arriba Dentro de 200 metros Mantente a la izquierda Para permanecer En el monte de Santa Fe Por eso la gente Se está bajando Llegamos aquí 24 horas Llegamos a llegar aquí Bueno Un poquito más tarde Que hoy A ver si hoy Es posible ver La puesta de sol Sí, porque ayer En el último momento Se nubló Cayó una niebla Pero niebla Que no se veía Vamos Ni a 3 metros de uno Es verdad Es verdad Es verdad que esta mañana También ha adelantado Un buen día Sí Pero a la Tito Ha bajado una niebla De hecho ahora mismo Allí ya se ve como nieblina Mira cómo se ve ahora Al fondo se ve niebla Ahora fíjate que vistas Vamos a ver Vamos a pasar aquí Una noche de fábula Ni un ruido Aquí debajo tenemos la guardia Ahora que hay vistas más chulas Hace muchísimo aire Eso luego iremos a verlo Sí, luego bajaremos a ver eso Y vamos a ver si subimos A la parte más alta Allá arriba Que es donde subimos ayer Con el auto Pero había muchísima niebla Y nos bajamos aquí Y además aquí Estamos un poquito más Más resguardados del aire Y además arriba solamente había Como parking Las paradas de los autobuses De los autobuses, sí A lo mejor así caro Para la tarde o noche Que en el autobús Puedes aparcar Pero luego a primera hora De la mañana Pues igual te echan de allí Pues ya hemos llegado A la parte baja De la parte alta Muy bien Parte baja De la parte alta Ese es echarle moral Sí, señor Claro Unas poquitas escaleras Muy suaves Allí enfrente hemos visto Unas que parecían Las de Número, ¿verdad? Sí, las de Reine Qué bolas Subiremos Portugal España España Portugal 0-0 Qué bonita Vamos a ir por aquí Para adelante Ahí se llevamos Un poquito más allá La vuelta Está abierta Con un par de confesionarios Fijaos qué vista aquí Allá abajo Donde estuvimos ayer Por la mañana Sí Madre mía Esto sí que parece En las escaleras De los hierbas Sí Esto es para cerrar Mira, algo parecido Mis palitos Falta los palitos Sí, vengan Nos hemos dejado los palitos La última vez que me dejé Los palitos Tengo que bajar ¿Qué bueno? Sí Que yo no puedo continuar Hombre Pero aquí son cuatro Sí No son los cuatro milipios Allí Mira, mira Qué pedazo de escalón Hay aquí Sí Aquí están puestos A los no luego Vamos María Ahí ya falta poco Y aquí tenemos La desembocadura Del río Niño Al mar Fíjate qué bonito Precioso De toda Toda la playa que hay Alrededor de la De la desembocadura Del río y del mar Ahí Es allá abajo Donde están los aparcamientos Para las autos En un momento dado Pero claro Son los parking del bus Porque aquí esto es demasiado estrecho Para aparcar aquí Por la noche Qué bonita Pero el sitio es fantástico Claro Aquí la playa es portuguesa Claro Y al otro lado Tenemos la española Bueno Al otro lado Y a este Ya estamos casi de bajada De bajada De la parte alta Que arriba también hay unos castros Y ahí abajo hay un montón de ellos ¿Quieres subir ahí arriba? Claro Vamos para arriba ¿No? Sí A ver La guardia Pero subiremos por la parte fácil La parte fácil no funciona Que es el agensor No, esa no la hay Esa no la hay No, está la escalera más dura Y la menos dura La fácil suerte Que sería subir El agensor Las cruces que se ven por todo el recorrido Es un viacrucis Y hay dos Están las más antiguas Y más sencillas Que son del siglo XVII Y luego están las más modernas Que son del siglo XX Y que tienen un medallón de bronce En el centro Y estas se ven por todo el camino Desde abajo Hasta arriba Fijaos cómo está esto Y aquí no somos los usuarios de vehículos vivienda ¿No? Porque aquí no llegan autocaravanas Y los cubos están ahí enfrente Sabes que es una pena Porque es que está todo asqueroso Está todo asqueroso De botellas de cervezas Vasos rotos Cristales Papeles por todos los lados La verdad es que es una pena Porque es que enfrente hay Hay cinco cubos de basura Cinco contenedores Y todo esto sucio Bueno Aquí tiene un tránsito de gente enorme Pero Tapones por todos los lados No, no, por tan fuertes Está sucísimo La verdad es que es una pena Porque Es que incluso aquello Que está cerrado con una reja Y allí dentro hay pañuelos Hay de todo O sea que lo tiran a través de la reja Cinco y dos, siete Eso Es que hay siete Siete contenedores de basura Pues allí Lo tiran dentro O sea A través de la reja En serio Seguro Que viene alguien Vesto Y Mira Prohibido subir a tocar ganas Sí, claro Por la escalera ¿No? Ahí te la salí Y mira Mira que bien se ven los castros Desde aquí Y ahí hay uno Que estaba reconstruido Seguramente Ahora vamos a bajar A verlo Muchísimo aire Se ve Sí Me muero hasta la cámara Y mira que pequeñita Pero El paisaje de aquí es espectacular Y aquí pues estará La explicación Mira Estaban hechos aquí arriba Para controlar la navegación Pues desde aquí Sí que se controlaba Es de los siglos Dos y uno Antes de Cristo Y eso era la muralla Y un siglo después Cuando las vías de transporte terrestre Reducen la importancia Del tráfico marítimo Se la reforma De la administración romana Promovieron una ocupación De las zonas más bajas Y el poblado pierde relevancia Vamos a ver uno por dentro Bueno Los lujos tienen pocos Los justos De las vías de transporte terrestre Lunar Tiene que ser Clicca Nosotros 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 Unas Sos Se Nosotros Unas 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 Gracias por ver el video